Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó Rumba que ya te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó Rubita que ya te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Con ese coro que está sonando Y la gente lo canta así Escucha usted la esencia del guaguancó Oye caña, tabaco y café Rumba buena para usted rumbero Escucha usted la esencia del guaguancó Oye bien lo que te traigo De mi Cuba el guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó Con presencia y con soltura Así es de bella mi Cuba Ay que rico Y coge tu trompeta de nuevo Cariñosa La esencia del guaguancó 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 X have weed a san wap San wap X have weed a san wap X have weed a san wap Escuche usted, la esencia del huahuancó No me pidas que te toque rumba, ahí tampoco me llama papá Escuche usted, la esencia del huahuancó Rumba buena de solar, que pone la gente a gozar arriba Escuche usted, la esencia del huahuancó Clave quinto y te do, pa' mi rico huahuancó Escuche usted, la esencia del huahuancó